Es el T.Y.S. Carnal, con R.S. El verdadero malienteo Este es el diario hermano, hay muertos y coronados Niños se quedan sin padre y sus mamás dando su buggy Naviones que son robados, pero a como lo amo Si volvieran a ser de cuna pediría a mi barrio Este es el diario hermano, hay muertos y coronados Niños se quedan sin padre y sus mamás dando su buggy Naviones que son robados, pero a como lo amo Si volvieran a ser de cuna pediría a mi barrio Desde el estado de Mex, esto es tierra de maleantes A mi se vive Rex, se consumen enervantes Cuna de banditos, la verdadera calle Salimos del cacerío, esto es tierra de nadie Yo ando tras lo mío, por eso no me confío Mucho menos se las fío, y hago pa' que tiendan Que a mi me encantan los líos En la calle ando prendido, en el topo me la vivo Fumando de la mimosa, y no existe el miedo Salimos de la callosa, si es que mi nombre Algún día traen entre sus bocas, les juro Suprime el carro, cabrón, sería una carroza Y es que desde que empecé, la mirada no agaché Ni de nadie me dejé, sigo con los del H Desde el tiempo del catorce La vida da mil vueltas, pregúntale a jefe güero Pripa a todos los míos que están en la bajo cero Larga vida a los que fuera, estamos haciendo dinero Aquí te cae el aguacero, si andas hablando de más El más caro en la YZ, cualquiera te la vacía Todos los míos dispararán, ninguno le parará El volante que yo traigo, sé que no lo alcanzarán Salimos de Cuauhtitlán, pronto el mundo coronamos Y al que tire la mala del mapa, april lo borramos Lo borramos, roborramos Y es que así es diario hermano, hay muertos y coronados Niños se quedan sin padre y sus mamás dándose un buggy Naviones que son robados, pero a como lo amo Si volvieran a ser de cuna pediría a mi barrio Es que así es diario hermano, hay muertos y coronados Niños se quedan sin padre y sus mamás dándose un buggy Naviones que son robados, pero a como lo amo Si volvieran a ser de cuna pediría a mi barrio El equipo del H, los de la bomba Ale, rúgate en el lente La Kusmexan, Golden Family Yeah, yeah Esto es tierra de maleantes Aquí se vive Rex, aquí se vive Rex Aquí se vive Rex, aquí se vive Rex Se consumen, se consumen Aquí se vive Rex, aquí se vive Rex Aquí se vive Rex, se consumen Se consumen, se consumen Enervantes Se consumen enervantes Se consumen enervantes Se consumen enervantes